Siguiendo con esta saga de conocer los grandes animales extintos en nuestro territorio, tenemos que saber que hubo animales muy extraños y no creerían nunca jamás que existieron en nuestro país. Bienvenido a su canal El Viejo de Historia. En primer lugar está la Clonia charrieri. Durante mucho tiempo se consideró que esta especie era una rata, pero ahora se sabe que fue un marsupial. Aunque estos están representados hoy en día por ratones, insisto, era de corte marsupial, que se incluyeron muy similares a lo que sería a roedores, pero no eran de la misma familia. Era casi seguro que estos eran herbívoros, pero tenían una dentadura especializada para hacer frente a la hierba. No era la típica dentadura que uno puede encontrar en animales grandes como las vacas. En segundo lugar está el Propithereum. El Propithereum era un poco más grande que un conejo, medía aproximadamente 40 centímetros. El cuerpo y las patas, así como la cola de este animal, eran bastante largos, pero insisto, tiene apariencia de conejo, pero pertenecía a la familia de los notungalados. No era de las familias de los roedores. Para la forma de sus garras se deduce que era experto en cavar y se apoderaba en madrigueras de autoanimales. Estaba muy especializado para vivir en praderas. Se propone que era herbívoro. El Neomancerium era de la familia de los perezosos gigantes extintos. Tenía garras delanteras muy grandes, que se supone que eran armas defensivas, y esta especie, junto a sus parientes cercanos, como el Milodón, del sur de Chile, era principalmente herbívoro. Se deduce además que tuvo convivencia parcial con los primeros hombres que llegaron al país. En cuarto lugar está el Pilumus caucanoensis, que es un cangrejo del mioceno descubierto en Cucao. Se deduce que era omnívoro, como los crustáceos presentes de hoy en día, pero se caracterizaba por tener un tamaño un poco más grande que el promedio de los crustáceos presentes. Y en último lugar está el Ademusine hexacostata. Era un insecto del Triásico Tardío. Se caracterizaba por un tamaño de una cucaracha grande. Probablemente era omnívoro, lo cual comía hojas e insectos mucho más pequeños que él. Espero que hayan entendido y hayan conocido nuevos animales que existieron en nuestro país. Este es su canal El Viejo de Historia.